Chicos que tal, hoy en 1997 se cumple 22 años de la película Contra Cara, bueno, es una gran película porque significó mucho la unión de dos actores importantísimos, John Travolta y Nicholas K. Y lo que hicieron fue cambiar toda una energía bastante poderosa que a través de un cambio de cara se podían hacer personajes totalmente opuestos a lo que el inicio de la película se empezaba. Aparte, esta película le abrió más las puertas a los dos a más proyectos. Hemos visto últimamente ambos actores en diferentes personajes y diferentes películas donde aún todavía se superan más que esta película. Bueno, John Wood fue el responsable de este proyecto y él decidió que Travolta y Kate se cambiesen las identidades dentro de la película para ver cómo Travolta fue el mando y que, bueno, creo que todo el mundo recuerda un éxito que hasta el día de hoy se comenta. Así que chicos, cuídense, vean la película porque son 22 años del encuentro entre Travolta y Kate.